que tal amigos saludos cordiales bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal de nexus ecuabiker mis amigos no se olviden de suscribirse dejarme su like y su comentario el día de hoy vamos a estar viendo problemas con la cadena cuando saber cuando ya nos sirve nuestra cadena y cuando cambiar esto parece bastante sencillo pero como se ve muchísimas personas no están al tanto de cómo funciona y pues le dan hasta que la catalina se afile por completo y comience a resbalar la cadena bien esto se da porque obviamente la cadena ya está bastante extendido como ustedes pueden ver miren la fuga que tiene y comienza a montar en los dientes bien muchísimas personas dicen que cambien todo el kit de rastre que sería catalina el piñón delantero y obviamente la cadena cada cierto tiempo cada que se extiende o cada que está en mal estado por ejemplo cada que llega a este estado que cambien todo el kit de tracción en mi caso yo siempre aconsejo a mis amigos y a mis clientes que cambien sólo la cadena a tiempo así ustedes alargan la vida útil de la catalina y del piñón delantero por mucho más tiempo por muchos más años y obviamente se ahorran una buena cantidad de dinero ya que el piñón y la catalina son bastante caros considerablemente a comparación de la cadena la cadena aproximadamente aquí en ecuador o al menos aquí en mi taller se le da a unos 10 dólares americanos e incluye el cambio pero es una muy buena marca entonces por 10 dólares cada 6 8 meses yo que sé depende cuánto anden depende cuánto esfuerzo haga la cadena pues es muy poco a comparación de que tendrían que cambiar la catalina y el piñón cada 6 o 8 meses llegando a este estado entonces yo por eso siempre digo cuando la cadena ya tiene un poquito de fuga cuando ya está extendido por completo por ejemplo aquí está destemplado por completo y acá ya está totalmente extendido cada vez que nosotros templemos la cadena y lleguemos hasta el tope quiere decir que la cadena ya no sirve ya se extendió aproximadamente unos 2 o 3 centímetros como pueden ver el espacio de aquí acá es bastante grande quiere decir que la cadena ya no sirve entonces cuando nosotros lleguemos ponemos la cadena nueva recorremos todo para adelante y luego ya cuando estamos llegando aquí templando la cadena quiere decir que nuestra cadena ya no sirve y la descartamos y cambiamos sólo la cadena así nuestra opinión nos va nos va a durar perdón nuestra catalina nos va a durar muchísimo tiempo y no va a pasar lo que llega a pasar aquí créanme que muchas personas dicen que cambien el kit de arrastre completo yo en mi caso he visto que es mucho más conveniente cambiar sólo la cadena cada cierto tiempo para que no llegue a dañarse incluso nos ahorramos bastante porque porque la cambiada de la catalina también es un trabajo extra también se paga mano de obra de la cambiada de la catalina toca sacar la llanta en fin es un problema y obviamente nos toca comprar una catalina nueva nos toca comprar un piñón delantero nuevo y eso es un gasto extra entonces mi consejo es que cada vez que nosotros cambiamos la cadena recorramos hasta el tope y la dejemos templada luego con el tiempo según se vaya extendiendo hasta que lleguemos acá esa es la vida útil de la cadena puede ser que nos dure un poquito más o un poquito menos dependiendo de la calidad de la cadena pero siempre que llegue acá quiere decir que se extendió tres centímetros y la cadena ya va a estar un poquito cediendo ya va a estar un poquito floja y pues obviamente ya nos va a comenzar a afilar la catalina entonces mis amigos a tener mucho en cuenta esto así se pueden ahorrar ustedes unos dólares y así pues no causamos este problema miren como esta fuga que tiene la cadena está demasiado extendida por eso comenzó ya a montar la catalina y eso hace que obviamente nos toque cambiar todo esta catalina y todo el piñón mis amigos no se olviden de suscribirse dejarme su like su comentario también su duda en comentarios para tratar de ayudarles en lo que más se puede bien entonces nos estamos viendo en un próximo vídeo saludos cordiales